Alejandro del Rey, Sebal García, Gonzalo Fernández Castaño y Pedro Oriol son los cuatro madrileños que están esta semana en el Estrella Dam Valderrama Masters y nada, vamos a hablar con ellos un poco, empezamos por el Benjamín de la casa Alex, cuéntanos un poco cómo llegas de juego, esa invitación que llegó a última hora que ya estabas con los planes para irte a Irlanda y al final pues juegas aquí este torneo por segundo año consecutivo Sí, la verdad que muy contento, un poco de sorpresa y de rebote podría decirse que al final he aparecido aquí y nada, con muchas ganas la verdad que he estado jugando ahí, he tenido unas semanas durillas pero bueno, vengo con más confianza ya, he estado trabajando la última semana ahí con el entrenador otra vez y encontrando sensaciones y la verdad que contento de estar aquí y nada, el campo está perfecto como todos los años y con muchas ganas de empezar mañana Sebas, tanto irregular la gira por el UK Swing pero muy buena, con muy buenos torneos y ahora llegas a Valderrama que el año pasado no pudiste jugarlo cuéntanos un poco, qué esperas de esta semana Bueno, como tú ya has dicho, he jugado bien, he jugado mal, he tenido un poco de todo y bueno, las sensaciones son buenas, es un campo que me gusta, es un campo que me viene bien pues no te sentir, ya veremos al final de semana con algunas cosas pero tiene pinta de que va a ser una semana difícil para todos porque tiene mucho viento y bueno, es un buen test para todos Seguimos con Gonzalo, socio del campo no has ganado todavía aquí pero, qué esperas de esta semana Bueno, una semana divertida, todo lo que sea siempre jugar en España y especialmente aquí en Valderrama pues a mí desde luego siempre son semanas que afronto con mucha ilusión y también como no recuerdo, ¿no? Hace dos años tengo los primeros y bueno, no sé exactamente en qué momento de juego estoy porque no he competido mucho en el último año si es verdad que tuve la suerte de jugar los tres primeros de la gira esa del Reino Unido pero bueno, estoy jugando a ver qué pasa pero desde luego, como bien ha dicho Sebastián parece que va a ser una semana complicada de viento y bueno, yo creo que en los campos podemos tener cierta ventaja lo que está claro es que siempre que juegas Valderrama es un test de golf importante y sobre todo un test a la paciencia y al saber esperar porque son campos que los perdidos son escasos y los boquis saben con mucha falta de vida Y Pete, terminamos contigo cuéntanos un poco cómo vienes jugando, cómo vienes entrenando estas semanas y bueno, es verdad que también invitado esta semana así que mucho que ganar y creo que perdidos, ganos Pues ya, no me esperaba, no me esperaba por esta semana pero bueno, aquí he aprendido la invitación de la conozca y aquí ha ganado tanto al gol como a Valderrama y nada, intentar aprovecharlo pero bueno, es un año típico y sí que es verdad que llevo entrenando aquí un mes he estado aquí por la zona y la verdad que estoy jugando bastante bien pero bueno, sí que es verdad que apenas he podido competir este año llevo cuatro semanas de competición y bueno, es difícil a veces saber si por lo poco que compites cómo vas a estar, ¿no? pero bueno, yo la verdad que estoy con confianza en mi juego con muchas ganas y como te digo, pues intentar aprovechar al máximo la oportunidad que me han brindado Muy bien, pues chicos pues mucha suerte a los cuatro esta semana y que jueguéis bien Gracias Gracias